Porque el etno del Saray es 100% boliviano Saranito Alegre tú eres culpable Para que floreste este sentimiento Saranito Alegre tú eres culpable Para que floreste este sentimiento Sentimiento que nos nace del alma Para bailar nuestros zapatos y adictos Sentimiento que se baile en el mundo 100% boliviano Saranito Alegre tú eres culpable Para que floreste este sentimiento Saranito Alegre tú eres culpable Para que floreste este sentimiento Sentimiento que nos nace del alma para bailar nuestro zapateadito, sentimiento que se baile de mudo, 100% boli y amor. Baila, baila, baila canta de adicto, saco, 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 iconita con colores, ropa marino y verde. Para el mundo, con que no bailemos a más Baila, 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 salva de adicto Goza, 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 salva en chorica Con colores, rojo, marido y merced Para el mundo, como un niño, rojo, salva ¡Cien por cien! ¡Cien! ¡Cien! ¡Ese pasito! ¡Pare la casa! ¡Como zapatea! ¡Como zapatea! ¡Esa puñerita! ¡Como zapatea! ¡Como zapatea! ¡Como zapatea! Es que sentimiento, charanguito al reggaetó eres un pobre Para que flores que es que sentimiento Sentimiento que no se sube tanta Para bailar rato, zapatea, bico Sentimiento que se vaya en el mundo 100% boniteno ¿Y cómo bailamos para tu montero? ¡Es que me doy niña! ¡Es que me doy niña! ¡Es que me doy niña! Bailo mi zapateadito, con amor a mi Bolivia Canto mi salaito fuerza, 100% boliviano 100% boliviano Sal, sal, zapateadito, sal, sal, salaito listo 100% boliviano 100% boliviano 100% boliviano Sal, sal Sal, sal, zapateadito, sal, 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 salaito listo 100%, 100% boliviano 100%, 100% boliviano 100%, boliviano Sal, 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 salaito listo